La entrega de más de 500 computadores en Cúcuta y 20 equipos a niños de la comunidad de Tibú se dio durante el más reciente taller Construyendo País, que tuvo lugar en el Centro Cultural Víctor Manuel Acosta de la ciudad de Cúcuta. Dijimos vamos a contribuir y ahora lo estamos haciendo con estos computadores también para que tengan conectividad los niños del municipio y esperamos esto expandirlo en toda la región del Catatumbo con el programa integral que queremos para esa región. Eso le decíamos a la ministra, que los niños y nosotros no le solicitamos nada, fue voluntad del presidente que quiere apoyar la cultura y el crecimiento del ser humano en todos los municipios. Los equipos cuentan con contenidos educativos, juegos y aplicaciones que les ayudarán a los niños tibullanos en actividades de formación educativa, artística y cultural. Con el gobernador tuvimos la ocasión, presidente, de entregar más de 500 computadores a aquellos docentes que han pasado y han aprobado el diplomado de computadores para educar, presidente. Eran 500 los que entregamos ayer, pero van a ser más de mil que entregamos a todos esos docentes que pasaron por el diplomado, que fueron beneficiados con estos computadores para que ellos a través de la docencia puedan replicar todo este conocimiento con todo ese gran contenido que tiene cada uno de los computadores a todos los niños de la región. Desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque, por medio del programa Computadores para Educar se han entregado un total de 16 mil equipos entre tabletas y portátiles, los cuales han beneficiado a más de 42 mil 500 estudiantes del país y a más de 6 mil 500 docentes de 21 departamentos en Colombia.